No es su último modelo, es más, ni siquiera tiene aire acondicionado con los calores que hacen Siquirres. Y sin embargo, es el carro más esperado y refrescante de este cantón limonense. Pierna tiene 71 años. Y si no cambia su carro, no es por falta de plata. 500, sí, pero cuando nos dejamos, cambié el carro y cambié la doña y ando con otro carro. ¿Y esta es su señora, todos? Sí, esta es mi esposa. Tengo 15 años de andar con él vendiendo, todos los días. ¿Verdad? Es una excelente persona. No hay descanso, de lunes a sábado trabajamos. Llueve o truene, sí, bonito. Una preguntita, que es que también es cerrajero. Creo que tiene rótulo aquí. No, no, ya de viejito el carro ha estado perdiendo un poco de pintura y ya le han hecho huequillos. Y entonces ya yo lo que hago es toda la parte más económica, ponerle calcamonías para ir tapando los huecos. Con su carro, él y su esposa recorren todo el cantón de Siquirres. Venden 80 jugos por día. Gasta 3 mil naranjas por semana y así ha sacado adelante a sus seis hijos. La pierna es un icono aquí en Siquirres. Esa pierna vende unos jugos muy buenos, que los sacan de apuro, sobre todo en estos momentos que no hay agua en Siquirres. Ahí todo el mundo lo andamos buscando para tomar en lugar de agua, jugo de naranja. Buen juguito. Buen jugo. Muchas gracias, piernita. Los mejores jugos de Siquirres. Por favor, háganme el favor, se lo agradezco mucho. Es pura sed de la boca, señora. Eso es algo especial. Sin pierna aquí nos morimos de sed. Piernita, cuénteme algo, hombre. ¿Por qué le dicen pierna? ¿Qué es la cosa? Bueno, este pierna salió porque yo estuve unos años en San José. Cuando me vine para acá, ya estaba ese dicho por allá. Y entonces yo lo traje aquí a Siquirres. Yo les decía, ¿qué? Pura piernita. A todos los estudiantes. Llévenle esto al profesor. Entonces el profesor, cuando mandaba a buscar las tizas y algún favor que necesitaban de mí, entonces yo les decía a los muchachos, tome, ¿qué? Pura piernita. Pura piernita. Ahí es donde salió mi sombra, mi apodo pierna. Y ahí lo tengo que a mí vienen a preguntarme mi nombre y nadie sabe cómo me llamo. Solo por pierna. Así pasan los días de pierna y su esposa. Los personajes más queridos y trabajadores de Siquirres. ¡Suscríbete al canal!